Fortaleza, capital del estado de Ceará, en los últimos años ha tenido un crecimiento económico muy significativo, que lo ubican como una de las ciudades más prósperas del Brasil. Sin embargo, los problemas sociales que se presentan en las periferias son los mismos al igual que en las grandes metrópolis latinoamericanas. La violencia, la presencia de drogas, delincuencia, la prostitución infantil, por citar algunos ejemplos, problemas con difícil solución. El problema mayor realmente en nuestras comunidades es la desestructuración de la familia. Por ejemplo, en la favela próxima de mi casa, 90% de las familias no tienen papá. El hombre está ausente. Las familias son lideradas por las mujeres. Entonces, esta desestructuración familiar lleva a consecuencias también en la cuestión de la educación de los hijos, de la ausencia del papá, en la edad de la adolescencia, cuando precisa de un límite, cuando precisa de un símbolo, de referencia. Realmente el problema de la familia es el problema principal dentro del contexto donde nos vivemos. El padre Otorino Bombini, un misionero psiquiatra llegado desde Italia, durante los últimos años ha emprendido un apostolado gigantesco en Bongiardim, zona periférica de Fortaleza, con el propósito de dedicar su tiempo y esfuerzo al servicio de los más pobres de esta zona, mediante la creación de un movimiento social conformado por líderes comunitarios y la misma gente del sector, promoviendo cambios significativos a través de terapias comunitarias tratadas de manera integral a las personas que aquí habitan. Cuando se habla de terapia, muchas personas tienen preconcepto, terapia es cosa de loco, entonces es una cosa que es una moda, es una cosa de la New Age, estas cosas no tienen nada a ver con la pastoral, es una onda, más la paciencia, la perseverancia y sobre todo la acción, después hablan solitos, los frutos hablan solitos, entonces cuando se empieza un trabajo nuevo, siempre, como con Bongi hablaba, las obras del Señor empiezan a los pies de la cruz, porque siempre se encuentran obstáculos, dificultades, boicotes, entonces la medicina es algo que siempre me gustaba mucho, desde el comienzo, desde el inicio, con las disciplinas de psicología, ya me identificaba con este camino. La idea era esta, de trabajar como médico, en la perspectiva de la salud mental, en un contexto misionero. El discurso de ser médico, de ser padre, era algo que estaba en un espacio de límite entre religión y psiquiatría, entonces donde el ser humano se encuentra en una situación que son necesarios dos conocimientos para ayudar a la persona a se recuperar, a se encontrar, a se equilibrar. Esta vocación fue un descubrimiento gradual, pero el interés primario era el aprofundamiento del misterio de la Palabra de Dios. Según el padre Otorino, todo esto le fue posible con la ayuda de Dios, la ayuda de las distintas comunidades, y sobre todo, motivado por el encuentro cotidiano con las personas que estaban pidiendo un apoyo urgente. Esto es el Movimiento de Salud Mental Comunitaria de Bonjardín, que trabaja atendiendo a más de 2.000 personas por mes en los distintos servicios de salud, tanto individuales como grupales. Actualmente, el movimiento cuenta con más de 40 personas que trabajan permanentemente, y más de 120 voluntarios que participan en el proyecto, respondiendo de esta manera a una necesidad que antes no era atendida por el Estado. Pero que ahora, gracias a la constante lucha, el servicio público no solo lo reconoce, sino que lo apoya a través de convenios que financian hasta el 70% de las actividades y que posibilitan que la gestión continúe. El movimiento es un grupo de personas que acreditan que el ser humano, bio, psico, socio, espiritual, puede crecerse, desarrollar, puede ser corresponsable en la transformación de este mundo en un mundo mejor, en el respeto, en el apoyo de la vida en todos los aspectos. Particularmente, nosotros tenemos esta especialización en la salud mental, que es uno de los problemas mejores, que la Organización Mundial de la Salud está apuntando que la depresión es el cuarto problema mayor en el mundo y que en el 2030 va a ser el segundo. Entonces, un trabajo que está precisando de mucha atención, de mucha dedicación y que todavía no tenemos las estructuras. El movimiento de salud mental hoy trabaja en la acogida de las personas independientemente de su raza, independientemente de su etnia. Entonces, hoy el movimiento acoge desde niños a personas de la tercera edad y acaba por insertarse en la comunidad del Buen Jardín trayendo el empoderamiento de estas personas, haciendo con que su autoestima sea rescatada a través de los trabajos realizados aquí. Entonces, en Brasil, en los últimos 20 años, con el ejemplo de la reforma psiquiátrica de la Italia, de Basaglia, se organizó una estructura llamada CAPS, Centro de Atención Psicosocial, que ayuda a acoger a los portadores de problemas de salud psiquiátrica grave, entonces evitando la internación en el hospital psiquiátrico. El CAPS, para hacer este tratamiento diferenciado, necesita de un equipo multidisciplinario, multiprofesional. Entonces, nosotros tenemos aquí un equipo con asistencia social, psiquiatra, psicólogos, terapeuta ocupacional, auxiliar de enfermería, enfermero, farmacéutico, artistas, todo en la perspectiva de tener una mirada a la totalidad de la persona. Entonces, la persona es vista de una manera integral. Y a partir de ahí empezó a surgir otras actividades que el movimiento podría traer fuera de la terapia comunitaria, otros proyectos, otras acciones, como SIA la vida, como esta casa, que es la casa AME, la casa de aprendizaje, donde se propicia cursos de aprendizaje para jóvenes y adolescentes. Entonces, todas esas actividades nacieron de la escucha de la comunidad. La comunidad traía sus problemas, sus necesidades, y acabamos por percibir que esta comunidad necesitaba de ese cuidado. Y la propia comunidad también hace parte del movimiento. La comunidad participa en las actividades, pero también vuelve como voluntaria. Y a partir de ahí que el movimiento hace todo ese proceso, esa es la grandeza de hoy, que no solo por los colaboradores, sino también por la comunidad que retorna y es voluntaria. Todos los jóvenes son incluidos en diferentes empresas y locales. Este trabajo es desarrollado para que el joven pueda potenciar su protagonismo juvenil, teniendo la oportunidad de un primer empleo y también mejorando así la calidad de vida a través de este trabajo. La casa de aprendizaje tiene ese espacio en donde se pueden integrar quienes la visitan, en contacto con la naturaleza, con los animales. Y eso trae muchos beneficios, porque la persona sale del contexto de la clase, de un ambiente cerrado, para un contacto con la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! El proyecto Sí a la vida fue creado en la necesidad de sacar a los niños de la situación de la calle, ofreciéndoles actividades lúdicas como autoestima, relajamiento, talleres de capoeira, bisutería indígena, buscando ofrecerles un espacio donde el niño pueda aprender en lugar de estar en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He empezado como profesor de un curso para los chicos que quieren entrar en la universidad y por lo tanto enseñaba matemáticas y física que es lo que he estudiado en la universidad. Después he empezado a trabajar con la música que es mi pasión y como soy diplomado y como soy diplomado en piano hemos buscado junto a la coordinación de esta casa que se llama Casa AMI. Hemos encontrado un piano y lo hemos dedicado a cursos para los muchachos de la comunidad. Son cursos gratuitos y como voluntario enseño música que me gusta mucho más que las matemáticas. Los frutos son gratificantes. El reconocimiento de las personas no solo aquí dentro sino también afuera y también el auxilio que damos a los exalumnos. Los exalumnos que acaban el curso a quienes les gusta tienen la oportunidad de enseñar lo que aprendieron dentro del propio curso para las personas de la comunidad. Es muy gratificante estar en un lugar donde las personas saben dar el valor que tiene cada ser humano con sus religiones sus creencias y el respeto del uno para con el otro eso es muy gratificante y también hacer parte de este equipo. La Casa AME es un espacio donde acontece los talleres de artesanía, música y teatro. En el mismo espacio ella engloba la CAV que es un cursillo para la universidad, la huerta comunitaria y la biblioteca que es un punto de lectura. El curso de pintura él aborda un poco de arte-terapia porque él tiene también la tendencia de privilegiar o fortalecer el protagonismo de las personas que participan de él. Él también es un curso que profesionaliza porque algunas personas que hacen el curso salen de aquí sabiendo pintar, produciendo las propias piezas en casa y también vendiendo, comercializando estas piezas. Nosotros vemos los frutos de trabajo todos los semestres. Todos los semestres tenemos estos cursos, los talleres de pintura y las personas salen de aquí muchas veces, más que comercializando las piezas, enseñando también. desde un inicio el Padre Rino, como cariñosamente lo llaman, ha promovido estas iniciativas para lograr un cambio de estructura social. Quienes lo conocen y creen en su propuesta agradecen con entusiasmo su labor desarrollada en estos sectores pobres de la ciudad de Fortaleza en Brasil. ¿O Padre Rino quién es? Es un ángel. Él es una persona increíble. Todo lo que soy, por lo menos, claro, que la educación de mis padres, que la que ellos me dieron fue muy importante, pero el hecho de que él salga del Inviate en Italia y se ponga a hacer ese trabajo aquí y ese trabajo social en Brasil, en el Buen Jardín, ya es algo inexplicable. Es una persona que merece el éxito que tiene. Es un visionario porque uno llega en una comunidad como la realidad del Buen Jardín y uno consigue reunir personas y hace con que esas personas transformen sus vidas y así transformen las vidas de otras personas. Eso es algo maravilloso, algo impresionante. Y otra cosa que me impresiona mucho en él es el valor, el valor que tiene él para realizar las actividades, de proponer, de llegar a esas comunidades y proponer algo nuevo porque es muy difícil sacar la comunidad de esa realidad de pobreza y muchas veces de esa pobreza internalizada y decir que ellas son importantes, que ellas pueden, que ellas tienen un gran poder y que pueden hacer lo que quieren a partir de ese momento de transformación. Entonces, él para mí es un visionario. Para mí, el trabajo de Rino fue esencial en mi vida, hasta personalmente, porque yo vengo de una perspectiva, de una cuestión de ser resuelta y con su presencia y la presencia del trabajo, del movimiento en mi vida, transformó todo. Entonces, para mí fue algo enriquecedor y día a día yo percibo que también las personas que utilizan de este tratamiento, de este apoyo, van y perciben algo que ha diferenciado en sus vidas. entonces las actividades que el movimiento realiza transforman niños, adolescentes, a las personas adultas que aquí llegan con cualquier tipo de trastorno y nosotros percibimos que es una transformación sistémica. Entonces, ella no envuelve solo a la persona que está aquí, ella también logra envolver a la familia, a los contactos que la persona tiene, los amigos, porque nosotros comenzamos a tener otra percepción y a partir de esta otra percepción nosotros empezamos también a divulgar y vivenciar cosas diferenciadas en la vida. Yo puedo decirte que sí, que hoy estoy hablando aquí es gracias a él. Mi contacto con el mundo del crimen era muy cercano, yo ya andaba con personas erradas, yo ya quería hacer cosas erradas. Fue ahí donde conocí el proyecto Sí a la Vida y el proyecto Sí a la Vida solo existe gracias al padre Rino. O sea, de una forma o de otra el padre Rino fue quien me jaló, me jaló, sí, y no dejó que siguieran aquel camino errado, estoy muy agradecido a Dios por todo y al movimiento también y a mí me gustaría mucho que en otras partes del mundo existiesen proyectos así, sería algo grande, sería muy interesante. Actualmente estoy terminando mi doctorado de salud colectiva que es la oportunidad para sistematizar nuestra acción de 14 años estudiando los resultados de nuestras acciones estudiando por qué el movimiento funciona, por qué los resultados son los resultados que se observan, un estudio cualitativo y cuantitativo entonces que nos da la posibilidad para preparar la base teórica académica para que esta pueda ser como una ferramenta, instrumento, instrumentación que puede ser también trasplantada en otros países de la América Latina con características sociológicas parecidas donde se puede implantar un sistema que apoya a la comunidad con esta finalidad y que nos llamamos esta metodología de abordaje sistémica comunitaria que es reconocida por la salud por la Organización Mundial de la Salud el año pasado también recibió el premio de la tecnología social por la fundación del Banco del Brasil entonces nosotros somos considerados hoy una tecnología social que es eficaz y que es replicable que se puede replicar que se puede transformar en otros lugares que se puede trasplantar en otros lugares nosotros tenemos esa necesidad dentro de la aldea para preservar nuestras costumbres entonces viendo esta necesidad formamos el proyecto con el apoyo del Padre Rino de la asistencia social y el Consejo buscando apoyo con los líderes también con los líderes especiales con los líderes La actividad del Padre Rino aquí es de una sabiduría inmensa. Él colabora con la parte espiritual de los indígenas y participa con los indígenas en esa parte espiritual, como también en la parte medicinal. Varias personas de aquí hacen la terapia. Por ejemplo, en relación, que hay mezclas, porque aquí en la aldea nosotros mezclamos la terapia con los cantos de nuestro ritual indígena. Estamos trabajando con los indios Pitaguarí. Esta es la oportunidad para que la comunicación de nuestra experiencia en la periferia de la grande ciudad de Fortaleza, ahorita está comunicando a la cultura indígena, donde también están presentes los problemas de la salud mental, de la prevención de la dependencia química, de la profesionalización. En este caso, con un elemento a más, que es el respeto de la cultura, la valorización de la cultura indígena. Porque hoy nosotros estamos necesitando mucho de retomar el contacto con las raíces de la naturaleza. La cuestión de la ecología, la cuestión de la ecofilia, entendiendo como la necesidad de un relacionamiento de amistad con los animales, con las plantas, con el planeta. No solo por el respeto, no solo porque eso es bueno para nuestra sobrevivencia, sino como una exigencia del ser humano para desarrollar la parte mejor de sí, la parte más humana, que entonces nos da la posibilidad de vivir la naturaleza como una experiencia de contacto con el Dios de la vida. De una situación de ausencia de servicio público, de una situación que era desfavorable para la población desde el punto de vista de la cualidad de la vida, después de 14 años, el padre Rino, junto a un gran equipo humano, ha logrado mejorar las condiciones de vida de muchas personas en Bonjardín. Pero especialmente ha logrado sembrar una semilla de esperanza, una semilla de protagonismo, de autonomía y de empoderamiento de la comunidad, que día a día es ya protagonista de su propio camino y que es parte de un proceso de transformación a largo plazo. Eres feliz. Todo. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. ¿Qué te hace feliz? El progreso de las personas, el alivio del dolor de las personas, ver las personas que transforman la crisis en crecimiento, en sabiduría, en conocimiento, ver que mi pequeña participación realmente hace una pequeña diferencia en este mundo. Dejar el mundo un poquito mejor de como la gente lo encontró, es algo que da alegría, que da satisfacción, a pesar de los esfuerzos, de las dificultades, de la fatiga, más cuando se percebe el crecimiento, cuando se percebe la sabiduría, es algo que da una alegría profunda en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.